Me han podido ver con un bebé, con una teta de plástico no lo creo. Sí, pero hemos sido papás hace poquito. Soy Emanuel, soy desarrollador full-stash en Genial. Y actualmente estamos sobre todo trabajando en toda la parte front-end de la herramienta. Haciendo que la herramienta sea mucho más usable, mucho más visual para todo el mundo. Y haciendo que todo esto funcione. Mi labor en el día a día prácticamente en arreglar errores, sobre todo, y sacar nuevas features a producir. Empieza desde que me levanto. Termina de una ducha fresquita, te despiertas y conforme vienes para el trabajo ya vienes pensando cómo voy a arreglar los errores que me dejé ayer a media. Y a partir de ahí empieza todo. Empieza a rodar sobre la marcha y ayudándonos de una metodología de equipo nos organizamos. Genial para mí es lo más simplemente porque no necesitas ayuda de un programador donde estés para darle vida o interactividad a tus contenidos. Lo tienes todo en uno. No necesitas tener miles de herramientas para terminar haciendo una única cosa. Lo mejor de trabajar en una herramienta tecnológica es que te da libertad de hacer cualquier cosa. Te da libertad hasta donde las mentes sean capaces. El futuro de la herramienta lo veo personalmente muy alto. Estamos empezando desde Córdoba pero va a llegar muy lejos seguro. Algún avance en el que estamos trabajando importante va a ser el menú contextual seguro. Ya que le vamos a acceder, vamos a dar facilidad al usuario de acceder próximamente a las mejoras más utilizadas en toda herramienta. La mecánica que más ayuda a ser más proactivo y más creativo en este sector es que te guste lo que estás haciendo. Porque si te gusta lo que estás haciendo siempre vas a aportar mucho más y más y más.